Labios sexy, tremendo morlo, tremendo culo, ellas loquitas, me encanta la fiesta, pelo largo, con las niñas hechas. Que llegó el monstruo de la fiesta, yo no quiero VIP ni la mesa, yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha, siempre. Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas, pero cada cosita que haces a mi me parece una hazaña, me besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca, cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca. Son tus ojos marrones, esa verba verdosa, esta cara de niño y esa risa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio también, baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio también, baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Hands up in the air, put your hands up in the air. Honey con cranberry, I'm feeling so dirty. Baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready. Tírame por el Blackberry, vámonos en el ferry. Be happy Don't worry Yes What I got the Beatles Berry What What I got the Beatles Berry What What I got the Beatles Berry What What I got the Beatles Berry ¿Qué significa What I'm Princess Berry? What I got the Beatles Berry ¿Qué? What I got the Beatles Berry El qué What I got the Beatles Berry ¿Qué? Lo que voy Baby Que daría yo Estamos juntos en tropical Por llegar a tu corazón Nosotros nacimos para hacer historia Baila Chino y Nacho El chubo supremo Baila Baila Dice ¿Cómo daría yo Por tener solo un momento Un poquitito de tiempo Yeah, yeah Escríbanos tu historia Este es el año del amor Este es el año del amor Yeah El año del amor Decreto El año del amor Eleva tus manos El año del amor Hasta el cielo Hasta el cielo Yeah Yeah Oscarcito Este año El año del amor El año del amor Gracias.